¿Por qué le están negando la palabra a una vocera del partido de cambio radical? Aquí no estamos satanizando a las Juntas de Acción Comunal. Por el contrario, en este partido respetamos su labor. La mayoría de representantes aquí trabajan con las Juntas de Acción Comunal. Es para regaleras, aquí con su vocera. Están supremamente preocupados. Presidente, yo le pido que me permita hablar porque así no se puede. Yo le pido que tranquilice a cambio radical. Que tranquilice a cambio radical. Que tranquilice a cambio radical. Que se tranquilice. Tranquilícese. 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 Yo le pido... Usted tiene el uso de la palabra y también, por favor, de la política. Ustedes hay que ser albor... Si hay un objetivo de los bargalleristas, pero en concreto, la economía... ...hacen parte también la Juntas de Acción Comunal. Les preocupa a Vargalleras y al vargallerismo que pueda contratar sin ánimo de lucro. Para hacerle conejo a la Juntas de Acción Comunal y a la economía popular. Les preocupa que se pueda contratar con las organizaciones sin ánimo de lucro. Porque viven buscando a los que sí tienen ánimo de lucro para entregarles los recursos. Es para Vargalleras. Aquí con su vocera. Que se tranquilice. Tranquilícese. 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 No puede ser que un representante del pacto histórico le reste agencia a las mujeres en esta plenaria de esta manera tan irrespetuosa. Nosotras las mujeres podemos hacer equipo político con el hombre que se nos dé la gana. Y eso no quiere decir que nosotras somos mandaderas de ese hombre. Y para eso existe el Código de Ética. Póngalo en funcionamiento. Haga respetar la voz de las mujeres especialmente. Insistirle por favor a usted como presidente de la Cámara que haga el llamado de atención al respecto de la violencia política contra las mujeres. ¡Gracias!